Al mar de Galilea caminó, al muerto el resucitó y al ciego vista dio, mientras ellos acusaban su pecar, su misericordia pudo demostrar. Los cautivos vino a liberar, nos enseñó cómo vivir, cuando vino a morir, el amor va más allá que un decir, con compasión mostrarles el camino a seguir. Cómo alcanzar al mundo sin oír, cómo mostrarles a Jesús si el lleno ve su luz, cómo he de vivir y el mensaje cubrir, cómo alcanzar a un mundo sin oír. Nos enfocamos en nuestro vivir, tratamos de impresionar a un mundo en perdición, olvidamos que hay almas que salvar, gente que al infierno oirán. La noche viene, el tiempo se va, dispuesto hoy tú estarás, a Cristo anunciar, tenemos la palabra de verdad, dejarás que Dios te use, a las almas rescatar. Cómo alcanzar a un mundo sin oír, cómo mostrarles a Jesús si el lleno ve su luz, cómo he de vivir y el mensaje cubrir, cómo alcanzar a un mundo sin oír. Por gracia me salvó y el cielo me otorgó, pero afuera hay un mundo que no le conoció, cómo alcanzar a un mundo sin oír, cómo mostrarles a Jesús si el lleno ve su luz, cómo he de vivir y el mensaje cubrir, cómo he de vivir y el mensaje cubrir, cómo alcanzar a un mundo sin oír, cómo alcanzar a un mundo sin oír. Cómo alcanzar a un mundo sin oír, cómo alcanzar a un mundo sin oír. Cómo alcanzar a un mundo sin oír. Amén.